Hola, hola, hola. Segundo día bloqueando. Estoy en Barranco. He venido un momento a pedalear por acá. Vamos a estar con Alejandro un momento, un rato. Como normalmente hacemos los fines de semana, pero en esta oportunidad él ha pedido permiso en su chamba y como yo tengo el horario flexible, entonces hemos quedado en encontrarnos. En la noche tendría que encontrarme con Rocío online. Rocío es mi amiga de España. Ella está... nuevamente estamos conversando y me ha pedido encarecidamente que le ayude con su CV y tal, porque quiere postular a otras chambas, ¿no? Ella es peruana, ella está casi 10 años en Madrid primero trabajando en VIPs y paralelamente ha estado trabajando... o ha tenido otros empleos, ¿no? Totalmente distinto. Pero bueno, yo creo que con toda la crisis que hay probablemente se anime a volverse al Perú próximamente. Who really knows? Bueno, yo tengo el horario más flexible y me da como para poderme venir y hacer un poco de contenido acá en Barranco. Infelizmente pues que ya bajó el nivel de sol, ya no hay tanto calor. Estamos volviendo a la normalidad porque las últimas semanas han sido realmente infernales. Infernales. Ahora por suerte las cosas han mejorado un poquito y ha bajado un poquito también el calor. Así que, nada pues. Trataré de grabar un poquito más en el exterior, ¿no? Venirme por acá, por Barranco, o Miraflores, tal vez. Que son lugares un poco más... Además de seguros, se prestan un poco para grabar, tomar fotos y todo el tema. I promise. Listo, otra ubicación acá en Barranco, ya llevo mi pata, está comprando un par de vinitos. Estamos acá en el tambo. Y acá están las bicicletas. Este... Ya otras veces nos hemos ido lejos. Nos fuimos, por ejemplo, hasta la punta. Casi hasta la punta. En realidad hasta la altura de la Perla. Bueno, no llegamos hasta la punta porque básicamente no había nada en la nueva vía expresa. Hacia la punta antes de llegar a ella. Y parecía que habían delincuentes, ¿no? Entonces decidimos simplemente dar la vuelta y no llegamos al punto. No llegamos al punto de la punta. Así que... ¿Verdad? Bueno. Sí. Por cierto, vueltra. Bueno, ya encontramos un lugar para... Está el malecón de Barranco. Son más o menos las cuatro y media de la tarde. Todavía no se pone íntegramente el sol. Acá estamos. Y acá estamos en... Para departir unos vinitos. Aquí está Lale. ¡Hala! Y ahí hay una parejita por allá. Retozando. Bueno, vamos a... Había... Vimos una ratita. A veces serán ardías. ¿Pero algunos de más? Arry. Arry, arry. No sé qué. Bueno. Nada, pues vamos a tomar unos... Unos vinidos. Un toque. En plan, tranqui nomás porque... día laborable y a la próxima ya veremos y todos lo verán en mi canal por cierto nuestro mío Darío ustedes ya lo van a conocer en un próximo video ah si lo vas a incluir en esas serán ardillas ¿te hacemos de más? ¿arriba? arriba, arriba no sé qué bueno, nada, pues vamos a tomar unos unos vinilos, un toque en plan tranqui nomás porque día laborable y a la próxima ya veremos y todos lo verán en mi canal por cierto nuestro mío Darío ustedes ya lo van a conocer en un próximo video ah si lo vas a incluir en ya encontramos un lugar para el malecón de de Barranco más o menos las cuatro y media de la tarde todavía no se pone íntegramente el sol acá estamos y acá estamos para departir unos vinitos aquí está Lale habla y hay una parejita por allá retozando bueno vamos había vivimos una ratita ya estamos ya son más o menos las cinco y estamos en Barranco el ocaso la puesta del sol el crepúsculo y la gente alrededor podemos observar privilegiada privilegiada vista el ocaso la puesta del sol el crepúsculo y la gente alrededor podemos observar privilegiada privilegiada vista la vista del mar el océano pacífico aquí estamos hay unas unas extranjeras ahí atrás ¿se ve? ¿se ve? ¿se ve? aquí está el amigo Alejandro sentado forever forever el 17 ¿no? este forever ya estamos nada pues estamos aquí hablando de la juventud divino tesoro y algunos planes chicos uy no sabes estamos pensando en ir a Cusco pero vamos a ver vamos a ver cómo salen las cosas ya un The Last Dance como dicen este y esta será la última aventura del zorro bueno son aproximadamente las seis no un poquito menos un poquito menos son las seis y veinte seis y veinte alucina seis y veinte ya estamos a la hora del sunset ya toda la gente está acá arremolinada en el malecón mirando el sunset y estamos haciendo unos pequeños acomodos para que se vea un poquito mejor y ahí está el sunset sunset barranquino sunset limeño en realidad ¿no es toda la gente detrás? se ve bonito se ve bonito ahí vienen turistas hay más gente viniendo bueno el sunset el sunset ya está el sunset estamos estamos pues la mosca se viene polivina como está que te moscas bueno ya estamos viendo el sunset bueno no se ve bien vamos a acomodar a ver a ver ahora sí ya se ve este es espectacular o sea literal son espectacular probablemente el mejor sunset de hispanoamérica ¿eso te lo crees? no vas a ver otro sunset así ¿te lo crees tú? me lo creo yo ¿me has hablado de que puta que los sunsets acá no? ¿qué es? ahora me sabes que los sunsets abajo yo nunca he hablado mal de los sunsets de Perú ¿no has hablado de que en España? jamás 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 no, no, no yo he hablado del cielo ¿ahora no has hablado que el sunset? bueno pero es que acá hay mar pues es distinto ¿pero tú me has hablado que los terceros son mejores el cielo de Madrid es más bonito tengo que decirlo pero el sunset de Perú en general con el mar es otra cosita oh sí sí pero show me show me ya pero ya ya y qué con la aplicación qué puta madre graba pues que tienes películas de estreno ¿y cuánto te cuesta la weá? 10 lucas un dispositivo o 13 dos y acá tienes incluso nominadas al Oscar yo acabo de ver hoy día esta de DiCaprio que es la de Asesinos de la Luna el otro día vi Oppenheimer y voy a ver probablemente pequeñas criaturas pobres criaturas ya pero no tiene estrenos todos son los estrenos y Aquaman esa vaina también ya a veces es vieja ya o sea es mejor que Max claro mejor es como la versión pirata ¿cuánto cuesta esa weá? 10 lucas ya y le estás pagando a la chata o a la gordita no a la chata ya está pago un X y sé que conseguí internet 10 lucas y tienes tienen series tienen puta series es como que replica de todas las aplicaciones que hay tienes las mejores series de Netflix de Amazon de HBO todas ya porque esa vaina de estar comprando las cuentas pagas esta y tienes todo lo principal te voy a pasar el contacto porque te compro ya pasa 10 lucas 10 lucas y vas a ver todo tienes las mejores series de HBO las películas de estreno y tienes incluso canales nacionales tienes la liga Max tienes todos los Spies todo todo pero tú no vas a ver fútbol veo cuando hay bundesliga no mucho hay bundesliga no hay fútbol he hecho